Esta mañana hemos recibido a personeros del Instituto Nacional de los Deportes, a ejecutivos del mismo, en donde han mostrado su interés por establecer vínculos de cooperación con la Universidad de Salvador. Debemos recordar que como institución, desde hace ya varios meses, en el marco de la pandemia, hemos puesto a disposición las instalaciones de esta Casa de Estudios a su personal docente y administrativo, así como también a aquellos espacios científicos para apoyar al Gobierno de la República. En ese sentido, se tiene conocimiento que en el año 2023 se van a llevar a cabo los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y, por ende, se requieren espacios deportivos para tal fin. Además de poner a disposición los aspectos científicos, técnicos, también hoy están los espacios deportivos que esperamos, en el marco de un convenio de cooperación, que se firme el poder definir los términos de referencia, los cuales permitirán que ambas instituciones y principalmente el país sea beneficiado en el marco del desarrollo de los deportes que tanto requiere la población salvadoreña, principalmente los jóvenes. Y, por supuesto, eso nos va a permitir potenciar, desarrollar el polideportivo en todas sus disciplinas para que nuestros estudiantes, nuestros trabajadores, nuestros docentes tengan espacios deportivos para poder desarrollar habilidades y destrezas en las disciplinas que cada uno domine. El Instituto Nacional de los Deportes, como ente rector del deporte en El Salvador, ha tenido un acercamiento con las autoridades de la UES a efecto de unir esfuerzos y establecer un convenio interinstitucional de cooperación. El señor presidente de honores del INDES está muy complacido por la apertura que han dado las autoridades de la Universidad de El Salvador, agradece a su rector por todo el apoyo que nos está ofreciendo y obviamente vamos a trabajar en conjunto varios proyectos en beneficio de toda nuestra población y especialmente de nuestra juventud y deportistas de El Salvador.